Voy a iniciar presentándome y presentando también lo que es Accenture Interactive y Fior. Yo soy diseñadora, como decía Mara, diseñadora de información. Estudié en la Universidad de las Américas, ya tiene varios años. Si calculan mi edad y la ponen por el chat y la adivinan, también yo doy un premio por ahí. No, pero en realidad yo me he dedicado al diseño de experiencias. Cómo llegué ahí fue gracias también a quizá cómo me fui relacionando con el diseño y los procesos de diseño, más que el diseño tangible, visual o de objetos, sino más bien entender cómo los procesos de diseño ayudan a iterar experiencias. Entonces, ya tengo más o menos 16 años de experiencia trabajando en esto. Es el diseño centrado en el usuario y esto significa entender las necesidades de los usuarios para diseñar cosas con valor para ellos. Hace dos años, más o menos, yo trabajaba en Incitum, quizá para algunas de las personas que están en audiencia habrán escuchado de Incitum. Si no, pues esta fue una de las primeras empresas en México, con fundadores mexicanos, que comenzó a hablar de esto. Diseño centrado en el usuario y cómo alrededor de esto se diseñan productos, servicios, interacciones, etcétera. Entonces, pasamos muchos años en Incitum. Hace dos años y medio nos sumamos a Accenture con la finalidad de poder impactar de manera más contundente en la implementación de lo que diseñábamos. Entonces, FIOR se llama el estudio de diseño en donde yo estoy dirigiendo a un equipo muy talentoso de diseñadores, que además no son diseñadores necesariamente. O sea, vienen algunas de las disciplinas de diseño, pero hay antropólogos, sociólogos, gente de ingenierías. Alguna vez, lo decimos medio en broma y no, pero tuvimos a una dentista y al final lo que decíamos es que qué nos une, ¿no? Y es esta curiosidad por ir más allá de lo evidente y aplicar los procesos de diseño para generar estas experiencias. Entonces, Accenture Interactive, digamos que es el grupo. Nosotros somos la capacidad de diseño y ahora nos estamos adentrando en el tema del metaverso. Y de hecho, esta foto que ven acá tiene que ver con un evento que tuvimos la semana pasada. Tenemos los jueves sesiones para compartir aprendizajes y contenidos. Y esta se trataba del metaverso, precisamente. Y entonces dijeron, ¿por qué no armamos una experiencia ya de una vez ahí, no? Y entonces hubo un grupo que sí se apuntó a tiempo, porque yo no fui de las que se anotó a tiempo, pero he vivido esta experiencia. Y esto se diseñó en Altspace, de Microsoft. Y acá adentro se dio la charla. Entonces fue un poco híbrido, porque fue entre Teams y estar viendo qué pasaba ahí, y los que estaban dentro dando la charla. Entonces, acá pueden ver de pronto, ¿no? Y era interesante ver cómo iban y decían, ¿eres tú? Ah, sí te pareces, no te pareces. Entonces, esta modularidad que te da en los espacios y lo puedes personalizar, está increíble. ¿De qué se trata esto, no? Accenture lleva ya un camino descubriendo y experimentando, ¿no? Cómo poder llevar el metaverso a la realidad. Yo no les voy a hablar necesariamente de cómo a nivel, en el BAC, ¿no? Se desarrolla o se programa, etcétera. Voy a hablar de algunos términos que creo que son importantes entender, porque estamos en este descubrimiento, ¿no? El equipo de diseño tiene que entender muy bien de qué estamos hablando, para que entonces veamos las oportunidades que tienen nuestros clientes y los usuarios dentro de este nuevo mundo. Y las invito también a checar este documento, se llama Fjord Trends, así tal cual. Lo pueden encontrar y lo buscan en el navegador. Y ahí hay un reporte muy importante de tendencias. Fjord lleva varios años, seis, siete años, recopilando tendencias cada año y esto se recopila a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos que ves de nuevas cosas que emergen en tu país? Y entonces se va consolidando hasta que al momento de agrupar, terminamos diciendo, son tendencias, ¿no? Este año salieron cinco tendencias, una de ellas habla del metaverso, es la tercera, y al final es una visión más de diseño de experiencia, cómo vamos a abordar estas nuevas posibilidades, se llama la siguiente frontera, ¿no? Entonces estamos como en este borde, en donde se abren posibilidades infinitas para los, pues sí, para las marcas y compañías de poderlo entender, porque al final va a ser un lugar en donde la gente va a interactuar, crear y consumir, ¿no? Entonces hay mucho potencial acá, hay mucha experimentación, ahora lo veremos con algunos ejemplos, y hay mucho por descubrir. Entonces, al final creo que estamos en esta etapa de experimentación y hay muchas preguntas alrededor de qué vamos a hacer, ¿no? Hay temas éticos, hay hasta dónde me meto, hasta dónde no, ahora vemos algunos temas, pero se abren también muchas posibilidades para nuevos negocios, nuevos, perdón, nuevos empleos, ¿no? Se habla de esta economía creativa en donde ¿quién va a diseñar el metaverso, no? ¿Con qué tecnologías, quién debe saber las tecnologías, cómo se diseña dentro del metaverso, y entendiendo que es un nuevo lugar, cómo entendemos las expectativas de los usuarios, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta adopción sea sin fricciones? Sabemos que en el mundo de los gamers hay una adopción más rápida porque parte de ahí, ¿no? Este, de las raíces del metaverso vienen del mundo de los juegos, pero es un mundo, un nicho muy limitado, ¿no? En donde a lo mejor ya tiene cierta fluidez. Yo me acuerdo haber usado Altspace la primera vez para una charla que dio nuestro director en México, y pues es difícil, ¿no? Desde cómo me muevo, ya me mareé, este, dónde están los botones para tal, porque tú tratas de encontrar un símil del mundo que ya conoces y trasladarlo allá, ¿no? Entonces hay muchos temas que se tienen que descubrir a través de la experimentación, pero creo que tenemos que tener en cuenta que los usuarios en el centro nos van a dar, o sea, si lo ponemos en el centro y entendemos sus necesidades y cómo vamos satisfaciendo las, digamos, los motivadores y estas expectativas, vamos a poder darle al punto, ¿no? Digamos que la descripción del metaverso para Accenture, estamos hablando de que internet, ¿no? Es una evolución de internet que va desde antes nos permitía hacer búsquedas, ahora nos va a permitir participar y habitar inclusive en estos espacios en donde vamos a compartir experiencias con otros. Y esto en un espectro que puede ser desde el mundo real, ahora vemos algunas tecnologías que están impulsando esto, pero a la totalidad virtual, ¿no? También hay un tema acá, ¿no? Apenas Facebook anunció su cambio de nombre, ¿no? Al final uno de los objetivos era ver cómo se alineaba con esta misión que tiene, ¿no? Que al final es permitir esta conexión evolución social a través de este mundo virtual, ¿no? Entonces, por eso es que se da este cambio. Y esto es lo que les contaba, esta es la evolución, por eso es el web 3, ¿no? Al principio era el internet de los datos, entonces era mucha información disponible, ¿no? En un lugar. Después fue cómo hacemos que las personas socialicen, ¿no? El siguiente como nivel, ¿no? Este, llevar la vida social a lo digital. Después vino el internet de las cosas, cómo conecto objetos que van a simplificar mi vida a través de internet. Y ahora estamos en esto que les comento, ¿no? El internet de los lugares. Entonces aquí, pues vas a traer experiencias vivas. Es importante entender que no es un nuevo canal, sino es un lugar en donde las, tu vida, se extiende, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Al final también hablar de internet de los lugares tiene estos tres componentes, ¿no? Va a haber una tecnología que va a habilitar que puedas vivir estas experiencias, pero hay mucho en la creatividad. Ahora que veamos ejemplos de los experimentos que se están haciendo y de las cosas que ya están sucediendo, mucho viene de los propios usuarios, ¿no? O sea, están las marcas queriéndose meter nuevos servicios, ¿qué llevo ahí, no? Ah, quiero llevar un banco, este, al metaverso. Pero esto creo que es más empujado por las compañías que quieren estar acá, pero mucho va a venir del impulso de los usuarios, hacia dónde lo van a dirigir. Y después tenemos el tercero que tiene que ver con qué normas vamos a tener dentro del metaverso, ¿no? Cómo protejo mi integridad, mis datos, cómo puedo ser libre, ¿no? Al expresarme, cómo al mismo tiempo sentirme seguro. Entonces, es extraño, es decir, bueno, yo me cuido en lo físico y aquí estoy atento de mí, pero en el metaverso, ¿cómo funciona? Y sobre todo cuando va a haber entornos, que ahora lo veremos, ¿no? Que son descentralizados, ¿qué quiere decir esto? Donde probablemente las normas las van definiendo los propios usuarios. Entonces, les hablaba del espectrum del metaverso, del mundo físico, el mundo virtual, la realidad aumentada y vi que hay una charla en la tarde en donde van a hablar más específicamente de estas tecnologías, pero esto es como nada más el espectrum para que lo entendamos, ¿no? La realidad aumentada no es algo nuevo, sin embargo, pues ya con este impulso y con estos nuevos propósitos, se está viendo un enfoque, ¿no? Un uso mucho más claro en cómo voy a ayudar a mezclar el mundo físico con el mundo virtual a través de devices, ¿no? La realidad mezclada, ¿no? Que tiene que ver con, es un intermedio entre lo virtual, virtual y entonces es un mundo distinto y la aumentada y luego la realidad virtual en donde encuentro estos mundos que no son necesariamente los mismos en donde vivo y llego hasta el 3D, ¿no? Entonces estamos en esta situación en donde tenemos muchos assets, tenemos experimentación de tecnologías, aquí estamos en este tema de cómo mezclamos lo real y lo virtual, cómo las empresas, porque esto también tiene mucho y mucha inversión de las empresas, ¿no? O sea, esto lo mueve el usuario y obviamente entre más demanda, pues va a haber más inversión, pero también las marcas están buscando en cómo encuentro aquí nuevas economías, nuevos modelos de negocio, esto de las criptomonedas, ¿no? Hay muchos mundos que ya están usando criptomonedas. Entonces, ¿cómo se regula, cómo funciona? Todos estos riesgos pues se están analizando, pero ya estamos dentro del metaverso, ¿no? Los atributos del metaverso, ¿no? Si los queremos ver así de manera general, al final una de las intenciones obviamente es poder conectar socialmente, ¿no? Igual que en el mundo real, en el mundo digital, somos a través también de las interacciones que tenemos con los demás. Entonces, ¿qué mundos quiero explorar? Una de las ventajas es que no hay límite de usuarios, ¿no? Para vivir en estas experiencias y poder ir brincando entre mundos como para poder encontrar las experiencias que estás buscando. Ahora veremos qué tipo de experiencias hay ahí, pero al final lo que busca el metaverso es conectar a la gente más allá de lo, o sea, digamos, hay un entorno en donde la vida continúa. Así lo estamos entendiendo, como es la extensión, ¿no? Y la creatividad que les decía, pues va a dar muchos frutos ahí el impulso de cada usuario, ¿no? ¿Qué tanto puedo crear? Inclusive se habla de mi personalidad, ¿no? ¿Puedo ser alguien distinto en el metaverso? ¿Dónde están los límites éticos? ¿Puedo entonces estar engañando a alguien diciendo que no soy yo, no? Entonces, hay muchas preguntas en el aire alrededor de esto. Les hablaba hace rato sobre lo centralizado y descentralizado. Para ejemplos concretos, Facebook, por ejemplo, ¿no? Digamos que los centralizados son estas estructuras, las propias normas, reglas, alineamientos que te permiten navegar dentro de estas estructuras, ¿no? Entonces, Facebook, por ejemplo, actualmente, si violas ciertas normas, probablemente te pueden quitar la cuenta y ya, no le puedes hacer nada para volver a entrar, ¿no? Entonces, son estructuras cerradas que se rigen bajo sus normas, ¿no? Y puedes construir ahí de acuerdo al permiso, digamos, que te dé la plataforma. Lo descentralizado, que es ahí en donde hay mucha más exploración. En realidad, cualquiera puede llegar y empezar a construir, ¿no? Y desarrollar. Y hay monedas y están viendo cómo, de hecho, los bancos, por ejemplo, están prefiriendo irse hacia lo descentralizado. ¿Qué pasa en lo descentralizado? También puede haber muchos más riesgos, ¿no? Que es ahí en donde empezamos con el tema de lo ético y las reglas, las normas. Y si, por ejemplo, empiezan a pasar cosas ilícitas en esos mundos, ¿quién lo va a regular? Claro. Entonces, uno te da más flexibilidad para explorar, el otro, pues tienes que entrar bajo las reglas que te indica la plataforma. Se hizo esta encuesta de para qué intereses ve la gente que podrían desarrollarse dentro del metaverso. Y esto se hizo con usuarios de 14 a 50 años que no tuvieran este rechazo hacia el mundo de los juegos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí es en donde inicia. Entonces, si vemos, pues la gente se quiere reunir con sus amigos, estar con su familia, poder entretenerse, ver series, películas, estar en celebraciones, asistir a eventos, eso ya está pasando, ¿no? Festivales. Esto es una recopilación de para qué lo ve la gente, qué usos le interesaría probar dentro del metaverso. Y aquí vienen los ejemplos que les mencionaba, ¿no? Este es un, es una plataforma que te permite con los devices adecuados, con los elementos adecuados, ¿no? El Oculus y estos manubres, ¿no? Poder hacer ejercicio en este mundo virtual, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Este que a mí me sorprende muchísimo y estoy como muy interesada en ver los usos. Todavía no los alcanzo a ver en el día a día, pero por ejemplo, si se meten acá, DressX, es Digital Fashion. Lo que hay detrás de esto es tener tu propia ropa en el mundo digital y usarla, obviamente en el metaverso, inclusive en Instagram, podrías usar este chalequito naranja y tomarte la foto y publicarla, ¿no? Y mucho de lo que hay detrás de la iniciativa es impulsar a diseñadores de ropa digitales, pero vean los precios, ¿no? Este como saco de colores, 40 dólares, casi 800 pesos, ¿no? Por algo que no vas a tener físicamente. Y esto también abre un debate, ¿no? ¿Cuáles son los activos digitales? ¿Cuánto cuestan? Entonces, ¿puedo tener propiedades? ¿Quiero tener propiedades? Esa es una nueva economía. Nike, por ejemplo, también compró esta empresa de diseñadores de zapatos para crear estos NFTs, ¿no? Que al final son piezas únicas que después puedes coleccionar, revender, ponerlas en subasta, ¿no? Y es impresionante el dinero que se mueve dentro del metaverso, ¿no? Esto que les decía, los NFTs, el marketplace, ¿no? Hoy, digamos que con este boom, estos muñequitos que se ven pixelados en medio, ¿no? Este, creo que se llaman CryptoPunks. Al final, hay algunos que pueden costar hasta 3 millones de dólares y son coleccionables, ¿no? Yo tengo el que tiene el cigarrito, ¿no? Alguien puede decir y alguien puede llegar y te lo compro, ¿no? Por 3 millones 100 mil dólares, 3 puntos 100 mil dólares, ¿no? Y entonces dices, ¿cuál es el sentido? Al final, lo que hay detrás de esto tiene que ver más con la filosofía, ¿no? De poder tener propios assets como los tienes actualmente, ¿no? Hoy tengo pares de zapatos, tengo mi ropa, tengo inclusive un terreno, ¿no? En físico. Pues eso está sucediendo también en el metaverso, ¿no? Entonces las marcas ya están metiéndose ahí y están viendo cómo ven esta de Martí. La busqué ayer en, la estoy buscando en martí.mx, no la encontré, pero ya hay marcas en México que inclusive están intentando hacer sus primeros experimentos, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo laboral, no? Este es de Microsoft y tiene varias aplicaciones. Uno es, ¿puedo ir y tener sesiones de trabajo en el metaverso? ¿Cuándo vale la pena? ¿Cuándo no? O sea, estamos en esta, está habilitado, ¿no? Y probablemente esté en lanzamiento y prueba, pero ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo tiene razón de ser para los usuarios? En Accenture, en Europa, no nos llegó acá lamentablemente, pero hay un, hicieron, diseñaron un onboarding digital para los nuevos candidatos que ingresaron y les mandaron su paquete, ¿no? Con el Oculus y los elementos que necesitaban y el entrenamiento lo hicieron en el metaverso. Entonces, por ahí hay un tema de, para aprender, para colaborar, el metaverso puede tener una razón de ser. Para desarrolladores, se habla mucho de los digital twins, de los gemelos digitales, que al final tiene que ver con aprovechar la data que existe sobre, específicamente lo utilizan para la industria 4.0, pero imagínense que quieren saber la evolución o predecir comportamientos de una máquina que está instalada en la, no sé, eólica, ¿no? Entonces dicen, no lo sé, tendría que medirlo para entonces después corregirlo. Lo que hacen es crear este gemelo digital para con esta data hacer predicciones. Entonces, probablemente muchas de las que están acá lo puedan explicar mejor que yo en la tarde, pero al final lo que te permite es cerrar esta brecha de aprendizaje y equivocarte con un modelo digital y no en la vida real, ¿no? Porque si le quito cierta tuerca, ¿no? O si modifico cierto mecanismo, entonces probablemente, pues, se pare, ¿no? La planta de energía. Entonces, para eso sirve, para entrenamientos, les decía, ¿no? Creas tu avatar y entonces puede haber estas interacciones, interacciones, no importa en qué lugar del mundo estés, que ese es otro tema, ¿no? Cierra las brechas de distancia. En salud, el futuro del metaverso, creo que es muy similar a lo que les comentaba, ¿no? De los digital twins. ¿Cómo puedo emular un órgano, estudiarlo, planear inclusive mejor mis cirugías para ir? Cuando me voy al mundo real, entonces, tener más éxito. También se habla mucho de que para tratamientos de enfermedades mentales se están haciendo pruebas de que la realidad virtual y los videojuegos pueden ayudar mucho como terapia, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades. Acá tenemos también una plataforma que se está desarrollando en Asia, en donde lo que buscan también es conectar a los niños en el metaverso, no solo en Asia, sino que al final se genere esta red de conocimiento en donde las clases no necesariamente tengan que ser en persona, sino que, por ejemplo, vamos a explorar y aprender sobre el cuerpo humano. Me meto al cuerpo humano y empiezo a ver, aquí está el corazón, acá está el intestino, cómo funciona. Entonces, se vuelven clases y contenidos más globales y más didáctico, ¿no? Este también me llama muchísimo en temas de entretenimiento. Hay una producción de Fox que se llama Alter Ego, en donde son de estos formatos donde la gente concursa y te aplauden o no, te sacan o avanzas de acuerdo a tu talento, pero aquí son avatars. Entonces, si pueden ver, o sea, en realidad lo que se va a proyectar y las figuras que van a impulsar son los avatars, pero si pueden ver ahí con la tecnología que lo está impulsando, es esta chica que está abajo con muchos sensores que le permiten en tiempo real generar esta figura y proyectarla hacia la televisión. ¿Qué va a pasar acá? Que le dan posibilidad también a la gente de elegir quién quiere ser, ¿no? O sea, hay una discusión ahí de, estás, no estás promoviendo probablemente la seguridad y la autoestima de las personas, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener personalidades muy alejadas de lo que realmente somos. Entonces, aquí es en donde empiezan las preguntas, ¿no? Siguen las preguntas también para entretenimiento en juegos, por ejemplo, aquí con los óculos, ¿no? Pueden tener este tablero en donde ven las jugadas de americano. O sea, hay mucha experimentación, eventos, como les decía, de la izquierda acá está Paris Hilton, esto es en Decentraland, en donde fue, hizo su show y la gente bailando, ¿no? Si pueden meterse aquí a Decentraland, van a ver que inclusive están las marcas. Las marcas ya están buscando tener presencia en estos lugares porque saben que cada vez más usuarios se están sumando, ¿no? Igual con el tema del COVID, yo no he jugado Animal Crossing, pero sé que mucha gente lo hace, inclusive en Fjord, emularon un estudio de diseño de Fjord y la gente tenía su avatar y a veces se metían a jugar y, ¿no? Esto creo que fue en Nueva York que lo hicieron, pero este de Pride, con las restricciones de COVID y, pues, no podíamos ir y marchar, pues, lo hicieron virtual, ¿no? Entonces, hay muchos temas alrededor de lo que se puede hacer en el metaverso, eventos, clases virtuales de cocina, enseñarle a los jóvenes sobre movimientos sociales y por qué es importante, tener showrooms virtuales, impulsar causas sociales. Entonces, hay muchos objetivos acá y productos que se pueden llevar al metaverso, como les decía, pues, la moda. De pronto también hubo unas subastas de los primeros NFTs, millones de dólares, ¿no? Un Twitter que lo hicieron en el NFT, millones de dólares. Entonces, hay cosas que todavía creo que van más allá de mi entendimiento. ¿Cómo la gente va a gastar un millón de dólares en un NFT? Veamos y veremos cómo esto evoluciona. Real estate, ¿no? Como lo que les decía, comprar una parcela y construir ahí. Vivir entretenimiento, música. En el juego, creo que ya hay mucho de esto avanzado, ¿no? Pero es tener tus propias avatars y elementos. Hay mucho movimiento en el tema de gaming con, no sé si conocen Roblox. La gente gasta dinero ahí comprando activos digitales. Y en términos de propósito también, ¿no? ¿Para qué voy a estar en el metaverso? Voy a buscar que sea un lugar en donde las comunidades se enganchan, ¿no? Se conectan. O voy a crear competencias dentro del metaverso. O sea, ¿cuál es la razón de ser? De estar ahí, ¿no? Como marca, como producto, como servicio. Son muchas preguntas aún, ¿no? ¿Me voy a ir más hacia lo transaccional? ¿O voy a crear una experiencia emocional? ¿Quiero dar contenido educativo, ¿no? Quiero comunicar algo, ¿no? Entonces, creo que hay un tema acá que está sobre la mesa, que es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y creo que mucho de esto, por eso les recuerdo, ¿no? Como el voltear y ver al usuario, ver qué está pasando, cómo evoluciona, es lo que nos va a ir dando este ritmo, ¿no? Que necesitamos. Este ciclo como de adopción, y que viene de un cartón, ¿no? Este, recordamos cuando dijeron el metaverso, ¿no? Esto puede ser, está, digamos, los early adopters, los que primero lo empiezan a adoptar y luego ya cuando se vuelve algo masivo, ¿no? Al principio decían, bueno, esto puedo dudar y luego, bueno, esto puede ser interesante. Y luego hubo un hype, una curva muy fuerte de todos queremos estar en el metaverso. Cuando cambia Facebook de nombre, las criptomonedas subieron muchísimo. Entonces, hay mucha especulación de hacia dónde va a ir esto, ¿no? Y de pronto cae. Y entonces de pronto es, bueno, ya creé algunos assets, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Y después empiezan con estos experimentos a decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Este, cómo esto evoluciona. Entonces, vemos estas curvas. Yo pienso que estamos en la bajadita de ese pico. Pero hay muchas cosas aún por descubrir. Y donde se está construyendo la cadena de valor va desde la infraestructura, nuevas tecnologías, el 5. Porque tienes que habilitar tecnologías para que esto no sea como cuando a mí me tocó aprender a usar internet. Seguramente hay muchas acá que lo vivieron igual que yo. Otras que apenas, que no habían nacido, ¿no? Este, pero no sé si recuerdan. Cómo cargaba una página y tenías que desconectar a todos, ¿no? No hables por teléfono y tenías que esperar, ¿no? Para que el contenido de esta primera edición de internet no se desplegara, ¿no? Entonces, si recordamos eso como analogía, estamos todavía, inclusive, a nivel tecnológico, pues en un nivel incipiente porque quien se quiera meter al metaverso, en el otro día que hicimos el ejercicio en Altspace, tuve que cerrar toda mi máquina, todas las aplicaciones, ¿no? Porque consumía demasiada memoria, el internet, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo habilitamos la infraestructura, las interfaces? ¿Cómo hacemos que estos mundos y las normas se vayan regulando, pero que no nos caigamos del lado que no es ético? ¿Cómo creamos estas experiencias? ¿Cómo creamos esta economía creativa, no? ¿Cómo le damos este impulso? Entonces, hay muchos layers en donde se está invirtiendo y experimentando y hay mucho valor, pero para mí todavía estamos en experimentación, ¿no? Aunque hay muchas evidencias de que esto va avanzando, creo que estamos en el momento adecuado para podernos preguntar, ¿no? ¿Dónde entro? ¿Cuáles van a ser los estándares? ¿Cómo ya están desarrollados? ¿Los tengo que ir desarrollando yo, no? Si soy una de las afortunadas, tal vez, que empiezo a desarrollar en el metaverso, ¿cuáles son los lineamientos que van a guiar este tipo de experiencias? ¿Cómo vamos a hacer esta separación? ¿El valor de los productos digitales versus los físicos, no? El proceso de las compañías para sumarse y el tema de la ética. Entonces, acá creo que hay un tema importante para pensar. No es otro canal más, es un lugar. Entonces, ¿qué construimos dentro, no? ¿Cómo observamos a la gente que ya lo está usando para ver qué tendencias nos van guiando, no? Para poder diseñar mejor. Y el tema de, cuando diseñemos en el metaverso, creo que hay que tener en cuenta temas de integridad, ética y cuidado, porque nosotras vamos a ser las responsables de también un poco de lo que pase ahí, ¿no? Entonces, eso es mi charla y espero que les haya sido de interés. Gracias. 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 Gracias.